bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y esto es un nuevo episodio de así es amigos vamos a jugar a fear 3 de una vez les les comento que es la primera vez que voy a jugar algún juego de fear no he tocado ni el ni la primera saga ni la segunda vamos a jugar directamente el 3 que se lanzó en el año 2011 y según lo que comentan en unos blogs pues nueve meses después de que los acontecimientos de los juegos anteriores y el nombre clave o el pond main fue capturado por el personal de seguridad de armacham e interrogado en un asilo eso es lo que se ve más que todo de este juego vamos a tratar de interactuar un poco con él y bueno vamos a darle aquí a continuar y aparece campaña multijugador puntuaciones vamos a ver cómo están las configuraciones ok vamos a jugar la campaña de un solo jugador y comenzamos con fear 3 we were brothers prototype command in the emerging field of psychic warfare I was the favorite I gave them what they wanted I gave them blood they say the synchronicity with my mother made me homicidal ok he was the first prototype his enhanced reflexes made him an unstoppable killer when my brother found me he put a bullet in my head but our psychic link never broke like a curse bound by blood unidos por la sangre o 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 Esta cinemática está interesante. Responde a las preguntas. Sabemos que es el prototipo. De seguro me están entrevistando a mí, ¿no? Sabemos que mataste a tu hermano. ¡Mátalos! Adelante, los de Armacham están por todas partes. Necesito ayuda. ¡Mátalos, hermano! Qué miradas, ¿no? Esto es inútil. No puedes salvarme. ¡Uh oh! Están todos muertos. ¡Oh! ¡Oh! Ese seguro era mi hermano, ¿no? Los hijos del alma se unen para escapar de Armacham. No se sabe si actuarán como hermanos o como rivales. Intervalo 01. Cárcel. Buah. Aquí el agente Friar King Sun Coop. Si hay alguna fuerza amiga del ejército estadounidense, responda, por favor. Fairport ha sido reducido a escombros. Las fuerzas de limpieza de Armacham están matando a todo lo que encuentran. Estoy escondida a los túneles del metro de Fairport. Meta. Regresar a Fairport y buscar a... Estoy de acuerdo. Debemos escapar, pero por ella. Ok. Hasta ahora me puedo mover. Un segundo. Ok. Perfecto. Me puedo mover. Tengo salto. Seguro que estoy aquí en mi celda. Paz, justicia... ...e libertad. Libertade. Bueno. Me imagino que tengo que salir de aquí. Pulsa. Mantén. E. Para agarrar la puerta o abrir. Ok. Objetivo. Escapa en solitario. Vamos a ver que hay por aquí. Ok. Este es juego de 2011. No esperan unas buenas gráficas. Pero es bastante interesante porque el sonido es muy, muy, pero muy envolvente. Ok. Me tiran un vaso. ¡Ayúdame! ¡Tengo sed! No tengo agua, mijo. No puedo correr. Mantengo. Mantengo. Bueno. No. Vamos por aquí, a la derecha. Maldita puta atascada. Por el óxido. Ah. Por mi lado tampoco puedo. No consigo moverla. Todavía no entiendo por qué siempre montamos el campamento en las peores ratoneras de la tierra. Cuerpo a cuerpo. Pulsa. Para. Cuerpo a cuerpo. Sigue intentándolo. Ayer conseguí que apuntara. Ok. Madre mía. No te habrás hecho daño, ¿verdad? Eh. Eh. No oigo nada. Apuntar y disparar. Hola. He dicho que fuera sonido. Bueno. Vamos a ver. ¿De dónde vienen las voces, ah? Aquí. Bloqueado. Apunto y disparo, ¿no? Ok. Mierda, es él. Me habéis oído. Aquí abajo ha escapado. Cu. Olvídalo. No vas a salir de aquí. Mirad, esa va a salir del escondite. Es con doble D. Muy bien. Perfecto. Solo doce vagas las tengo. Muerto. Salto sobre el escondite. Es con barra. Ok, aquí. Ah, ok. Me curo. Perfecto. Me puedo pillar. Perfecto. Lo puedo pillar aquí. Mantén. Uo. Ok. Esto sí no me está gustando. Esto sí no me está gustando. ¿Dónde está? Muerto. 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 Ahí sí. Mira alrededor del escondite. Échate a un lado para mirar alrededor de tu escondite. Ok. Ah, sí. De este lado, eh. Atención. Llegan unidades de apoyo. Llegada en dos minutos. A todas las patrullas. Prepárense para recibir e integrar a las nuevas unidades de apoyo. Bueno, aquí puedo agarrar esta arma. No. Ya tengo dos granadas. Dice recolectar cinco de diez alijos. Perfecto. Sí, son logros, ¿no? Que tengo que ir formando. ¿Por qué tardan tanto esos capullos? ¿Qué más da? Cállate y disfruta del tiempo de descanso. Granada nos... ¿Quién es este sujeto al que trae? No lo sé. Tiene algo que ver con el jaleo que se está montando. Primero que es con G, ¿no? ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que sabes? Sé que odia a los plastas que hacen demasiadas cosas. ¡A desplazarse! ¡Contenedlo! ¡Oh! Perfecto. Para eso sirve... Granada. Perfecto. ¿Con qué rapidez lo recuerdas todo? Pues no tanto, ¿eh? Estoy agachado. Perfecto. Cambiar de arma. Ok, perfecto. Hago zoom. Y con el score, pues cambio de arma, ¿no? O salto. Perfecto. Me agacho por aquí. Y no hay nada. Bueno. El objetivo es salir, ¿no? Vamos a empezar a... A buscar ese objetivo. Y aquí. Mantengo E. Perfecto. Abrir la puerta con una patada. Me dijo de una patada, ¿no? Mierda. Ha huido. Ok. Perfecto. Estoy listo. Vista al frente. Coreos ha cubierto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En posición. Patrulla. No tengo más armas. Pistola. Acercaos. Cubriendo la retaguardia. Vamos por aquí. Voy. Si vienen para acá. No. Perfecto. 25 disparos a la cabeza. Vamos a regresar por aquí. Por más balas. Oh. ¿Habéis visto eso? Al suelo. Bien. Le han dado a uno. Andale. Maldición poneos y cubierto. Localizado el objetivo. Saca la cabecita. Saca la cabecita. Perfecto. Adelante. Adelante. Es él. Lo maté. Lo maté con la última bala. Ahí estás. Ahí está. Objetivo alcanzado. Nuestra derecha. Nuestra derecha. Me han alcanzado. Tengo más munición. Repite. Bravo 25. ¿Quién ha huido? Disparar extintor. Bravo 25. ¿Me recibes? ¿Hay alguna intrusión? Aquí está. Vamos. Saca. Perfecto. Necesito ayuda cuanto antes. Te tengo. El otro. ¿Me entiendes? Yo no te miro, eh. Estás ahí. Estoy jodido de balas, eh. Estoy jodido de balas. Aquí hay más, aquí hay más. No. 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 Me murió. Perfecto. Ya tengo 95. No hay por aquí. Tengo más. Ok. Bastante interesante el movimiento en esta parte. Si. Me imagino que ya tengo el total de balas. Por eso no me deja agarrar más, ¿no? No. Oh. Ay, ya me puse nervioso. ¿Qué es eso? Sí, buenas Señor, ¿se puede mover? Vínculo paranormal Realiza vínculo paranormal a los cuerpos brillantes Para completar desafíos de exploración O sea, como quien dice que puedo tomar sus cuerpos E para establecer vínculo paranormal Vínculo paranormal El solitario conseguido, 1500 puntos Bueno Mira la sangre como sube, ¿ah? Mira como sube la sangre, ¿ah? Ahí Ten cuidado con la linterna Te delatará Ok, gracias por el consejo Lo que le voy a dar a este Primero Cállate Tengo contacto visual Así Recargo, recarga Ok, no me pueden ver Claro, si le acabo de dar tres balazos ¡Uy, uy, uy, uy! Perfecto ¡Uy, uy, uy! Escondite destructible Algunas posiciones de cubierto pueden... No sé qué es Ir buscando Recibido Obvísanos a la barricada de seguridad ¡Ah! 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 Cubrimos Comprobando Objetivo junto a la barricada de seguridad Ayúdame a escapar y ¿Quién me puedo asentar en la salida? No Detrás de la caja Me he alcanzado ¡Alejaos! Estoy arrinconado ¡Ah! Perfecto Tengo contacto visual Conforme ¡Oye, tiene un caballetado de seguridad! ¡Oh! Me pueden estar dando No me dan Estoy seco Pasadme munición Pues no le pasen Objetivo localizado Ahí abajo Detrás de la caja No, no me pueden ver Las balas no pasan a través de esa rejilla Voy a tener que ir ya Vamos a Vamos a subir por aquí Vamos a subir Vamos a subir Sí, sí, sí Allá vienen más Objetivo al azote ¡Mierda! ¡Me ha alcanzado ¡Alejaos! Necesito fuego de cobertura Conforme ¿Ves esa mierda? Diablos, no ¡Me han alcanzado, joder! ¡Me han alcanzado! ¡Necesito ayuda! ¡Cubridme! ¡Me han alcanzado! ¡Al suelo! ¡Me han alcanzado! ¡Perfecto! Ya tengo esta nueva Voy a darle con esta A esta aquí en la cabeza ¡Perfecto! ¡Hombre matido! ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Poneos a cubierto! ¡Me han alcanzado, joder! ¡Retroceder! ¡Retro... ¡Me han alcanzado! ¡Perfecto! Tengo solo cinco ¡Recibido! ¡Avanzando! Vamos a ver Vamos a ir por ellos Aquí estás ¡Ya voy! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Sacarlo de ahí! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Perfecto! Con una granada Por poco ¡Ahí estás! ¡Aliquilando a toda la patrulla! ¡Enviar refuerzos! ¡Maldito seas! ¡Perfecto! Imagino que ya puedo grabar un poco de munición Él dijo que ya aniquilé a toda la patrulla Entonces ¡Oh! ¿Quién me disparó, ah? ¡Perfecto! Y no tengo nada más Bueno ¡La veo! ¡La veo! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me pongáis nervioso! Aquí tengo más Perfecto ¿Qué es eso? Aquí puedo ingresar Está bloqueado Hay más Vamos a ver Por aquí No hay nada más Bloqueado Aquí Aquí tengo granada Si no estoy mal Perfecto Ahí es Ese Ese es el tercero A ver si no hay nada más Si no nos vamos al segundo Ah, aquí hay más armas Aquí tenemos un cuerpo La veo ¡La veo! ¡La veo! ¡Sálvame! ¡Por favor! Vínculo para nombrar el soldado conseguido 1500 Bueno Ya terminamos De lutear todo esto aquí Me imagino que tenemos que irnos por acá, ¿no? Bien, bajamos Dice F1 desafíos Veamos los desafíos Eh... Desafío ¿Dónde están desafíos? Mmm... Llevo 17 Muertes causadas por MSG 25 Llevo 17 Derrochador Ok Alcanza Un total de 60 segundos A cámara lenta Perfecto La verdad No voy a intentar Hacer muchos desafíos Pues El juego en sí Solo el juego Es estresante Y estar estresado Por no hacer Todos los desafíos Pues Me va a consumir ¿No? Vamos a A tener tranquilo Vamos a jugar Tranquilos Y poder intentar Pues Llegar Hasta el fin De todo esto ¿No? Oh Ingresé ya Aquí al lugar Donde no podía entrar ¿Eh? Guardando Perfecto Más granadas Cinco, seis Intercambian granadas Tengo Ah ok Estas son Dos distintos Tipos de granadas ¿No? Ok Más granadas Más granadas Ahí junto a la puerta Seguid disparándole Sublime Arrinconado Ya voy Ya voy Mierda Hijo de puta Cámara lenta Perfecto Más Bien 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 Lo voy a sorprender Cámara lenta Perfecto Perfecto Me gusta lo de la cámara lenta Es bastante útil No quiere sorprenderlos ¿No? Ok Se cierra Cargando Aviso a todas las estaciones El experimento de gran valor Ha huido Seguimiento hacia el comedor Avancen para interceptarlo Bueno Vamos a sprintar ¿Está muerto? Sí Avancen para interceptarlo ¿No? Ah Ok Vínculo paranormal Pistola ¿Y qué? Poneos a cubierto Enemigo localizado Objetivo a la derecha ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me ha alcanzado! ¡Retroceded! ¡Retroceded! Detrás de la mesa ¿Es él? Sí señor Avanzando ¡Cubridme! Entendido ¡Mierda! Un blanco hostil Patrulla, acercaos a él Acaba de aparecer otro ¿Otro? Comprobando ¿Me está tomando el pelo? ¡Estoy solo! ¿Estás solo? No Estás conmigo No puedes esconderte eternamente Claro que no Por eso tenemos que buscar Ahí está Eliminado a toda mi patrulla Ya te tengo Comendo Aquí Yankee 4-1 en posición en el comedor Si lo trae a mi familia Lo atraparemos Ok Si me quieren atrapar Uy Esos movimientos De las cosas Si están pedo Uy Perfecto ¡Junto a la puerta! ¡Contenedlo! ¡Juego de cobertura! ¡En posición! ¡Juego de cobertura! ¡Me ha alcanzado a alejaros! ¡Granada! ¡No! Patrulla a desplazarse Ahí, junto a la puerta Colocándome en cabeza ¡Lo cansado en objetivos! ¡Quinta al objetivo! ¡Objetivo a las 12! ¡Sí, señor! ¡Moveos! Ahí, junto a la puerta No, ya no tengo más De ¿Alguien lo ve? ¡Atención! ¡Vista! ¡A vuestra izquierda! ¡Mierda! ¡Retroceder! ¡Retroceder! ¿Habéis visto eso? ¡Ya! ¡Mierda! 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 ¡Me han alcanzado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oble! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Felic! ¡Eeeey! Bien. Perfecto. Bien. Carguemos. Subí el rango. Perfecto. Ok. Muy bien. Acabo de aprender esto. Y patada voladora. Ok. ¡Mierda! Lo han abatido. ¡A ver! Comprendido. Detrás de la mesa. ¡Que han alcanzado! ¡Joder! ¡No os acerquéis más! ¡Ah! ¡Quítase! ¡Mierda! ¡No veo nada! ¿Está vivo? No. Ya no. Ya no está vivo. Veamos. Arriba. ¡Oh! No había visto este que está aquí, ¿eh? Perfecto. Veamos. Siguiendo recogiendo balas. Sí. Subamos. El objetivo se dirige hacia arriba. ¡Cortad del paso! El objetivo avanza por las escaleras. ¿Habéis visto? ¡De menos! Perfecto. ¡Están por todas partes! ¡Lanzando granadas! ¡Y! ¡Gracias! ¡No le di a eso! ¡Están por todas! con una escopeta pues ya se imaginarán guardando vamos a encontrar este perfecto perfecto creo que falta solo uno no, no falta ninguno creo que no, por la música pensé que sí seguro que por allá vienen más procedimientos de cierta de emergencia no sé qué hice ahí vámonos, vámonos, ah, abrí la puerta abrí la puerta veamos perfecto, vínculo seguimos bajando abrimos aquí vemos que hay por aquí aquí yo creo que ahora wow la verdad no sé si quiero ir por aquí no sé si quiero ir por aquí, ah tengo los pelos de punta ¡ay! ¿qué ha sido eso? Bueno Aquí Bien, aquí hay otro Corramos Un momento, tenemos un problema Mierda, las tuberías de las 2 a la 4 están en rojo Me quemé, me quemé Puede ser Perfecto Morite Bueno, objetivo, encuentro una salida antes de que explote la cárcel Juego de contención Perfecto Bien Ahorita Bien Cobridme Comprobadlo Comprobadlo No puedo ver, cobridme Me he alcanzado Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Ok Vamos, que eso nos quema Seguro Wow ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Seguro Comando Delta 3-2 Tenemos una importante fuga de gas en el bloque de celdas C Riesgo alto de explosión en mi instrucciones ¿Dónde te has metido? Tenemos órdenes de mantener nuestras posiciones Esconderse de bienes el tiempo ¡Vamos a ver, vayas 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 a ver V ¿Qué me está pasando? Granada Granada, granada Ok, subimos de rango ¿Qué me está pasando? No ¿Tenía que salir antes? Logro desbloqueado Prisión imposible Ok ¿Ese es mi hermano? Ok Bueno, lo dejaremos aquí como primer contacto de Fear 3 Por favor comenten si les gustó o si les gusta esta como una miniserie Obviamente lo voy a hacer por capítulos Y bueno, está bastante interesante Esa niña que siempre aparece La verdad estoy desactualizado No sé qué esperar de este juego No he jugado la primera ni la segunda parte Entonces estoy todo noob, ¿no? Entonces lo dejaremos aquí como primer contacto Por favor, suscríbanse Denle like Comenten sus consejos Yo soy JD Y nos veremos en el siguiente Saludos Adiós 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 Gracias.